Una de las conductoras de deportes más talentosas y bellas de TV Azteca es Patti López de la Cerda, quien desde su aparición en el programa los protagonistas se convirtió en la musa de los aficionados al deporte. Patti utiliza su cuenta oficial de Instagram para compartir con sus fans fotografías de sus momentos libres, así como de los lugares que visita por cuestiones de trabajo y algunas familiares, sin embargo, las que reciben más likes son aquellas en las que muestra a Carnita, pues para nadie es un secreto que posee un cuerpo de diosa. La conductora subió una instantánea que robó el aliento a sus enamorados pues mostró su retaguardia en un bikini negro, que sus seguidores elogiaron por lo diminuto de su tamaño, pudiendo admirar casi en su totalidad sus más preciados atributos. Sus fans comentaron de inmediato lo extasiados que estaban por verla así, luces fantástica, a veces creo que eres de otro planeta corazón lanzando besos, he cada vez mejor que redondes tan perfecta. Gracias por esas fotos, Sik. Patti se encuentra en Bali, Indonesia, y ha compartido varias fotografías del exótico lugar. Tal parece que la guapa conductora se está dando unas vacaciones de lujo luego de que a mediados del año pasado filtrarran en redes sociales su pack, el cual causó sensación por sus candentes poses. Posterior a su publicación, Patti confirmó que sí se trataba de ella, pero que eran fotografías muy viejas. Por su parte, los internautas expresaron su envidia hacia su novio Chris Scoponi, a quien calificaron de suertudote. Con información de TV Notas y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.